Una masiva marcha se realizó este 1 de mayo partiendo del Parque Cuscatlán para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. El Movimiento de Víctimas del Régimen, conocido como MOVIR, participó en la marcha junto a varias organizaciones de la sociedad civil para exigir la liberación de personas detenidas arbitrariamente durante el régimen de excepción, así como los derechos de los trabajadores. Fue beneficiada en el 2021 por el gobierno para aportar mano de obra trabajadora, como lo dice aquí la nota, en Estados Unidos. Ya dos años llamada por la misma empresa, será justo que un, o sea, yo me pregunto, yo quisiera que alguien me contestara, un delincuente al gobierno le va a dar este privilegio, porque esto es un privilegio, ser beneficiada por el gobierno con una visa de trabajo. Previo a la marcha, algunas organizaciones denunciaron que la Policía Nacional Civil había colocado diversos retenes a la altura de Plaza Mundo Apopa y otros puntos de la carretera Panamericana, para retrasar la marcha de los trabajadores del 1 de mayo. Por su parte, la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares denunció que el régimen de excepción ha dificultado el derecho a la movilidad de cientos de trabajadores y trabajadoras. Esto ha resultado en arrestos arbitrarios y allanamientos violentos de hogares, afectando principalmente a jóvenes de sectores populares. No podemos seguir en un estado de excepción que criminaliza a los pobres, que aterroriza a las comunidades, que a las comunidades y que encierra a los inocentes. Son también las mujeres las que están siendo impactadas en este estado de excepción, porque son ellas las que tienen que rebuscarse para garantizar la vida de su familia, pero también la vida de la persona que tienen detenida. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.